Hoy toca un look y usando fucsias, azules, cobre y bueno, así que espero que lo disfruten. Hola, qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, pues sí, hoy toca vídeo, les traigo este tutorial utilizando un pigmento. Todos los productos que he utilizado para este look van a aparecer en el blog, lo voy a ir mencionando en la voz en off y bueno, voy a utilizar pigmentos azules, delineador azul, un fucsia que ustedes le pueden poner cualquier color y bueno, hoy traigo utilizando estos tattoos, no sé si me los dieron por Instagram, aquí me puse unos. Estos son de la tienda china de Born Pretty Store y que también está por Ebay, muy baratitos, me encantan, me he pedido varias planillas. Bueno, las dejo con el vídeo, no me extiendo más y espero que lo disfruten. Voy a hidratar los labios con Blistex para tenerlos preparados al final del maquillaje y aplicar mi serum de lumilicencia de Giorgio Armani, es un serum iluminador. También voy a aplicar mi contorno de ojos de Matrix Skin. Este es el Eye Contour Cream, es un serum bastante hidratante, así que lo voy a aplicar por todo el contorno del ojo. Para el maquillaje de ojos voy a utilizar la prebase de Urban Decay Primer Potion que me gusta muchísimo porque intensifica los colores de los pigmentos y de la sombra. También lo que voy a utilizar es el corrector de ojeras, en este caso voy a utilizar el de MAC, el Pro Longwear Concealer, el NS35, con una brocha de estas que compra uno en packs sintéticas. Creo que la compré en Buying Coins y les dejo una entradita por ahí, lo pueden ver en el blog. Y también voy a aplicar para sellar la prebase de ojos los polvos banana. Voy a utilizar para poner una base así oscurita del ojo y que sirva como guía el Eye Pencil de MAC en tono coffee. Se difumina muy bien, así que voy a utilizar la brocha 12 de NARS y lo que voy a ir haciendo es difuminándola suavemente sin perderla del todo y rasgándola un poquito. También para terminar el difuminado previo con este lápiz voy a utilizar una brocha de Make Up Store que pueden ver la referencia en el blog. Pues voy a utilizar la paleta Chocolate de Givenchy, varios tonos marrones que les he dejado imágenes ahí para que ustedes puedan ver qué tipo de marrones estoy utilizando y voy a ir aplicando sobre el delineador que ya he difuminado previamente simplemente para sellar y darle más suavidad al look pero a la vez un poquito más de intensidad. Después voy a utilizar la brocha plana de MAC, la de lengua de gato, para aplicar el pigmento Golden Rose. Voy a ir aplicándolo por todo en la primera y segunda parte del párpado móvil hasta llegar al borde de lo que sería el segundo marrón que utilicé. Voy a utilizar la brocha 219 de MAC, una en punta de boli o la que te sea más cómoda para aplicar un pequeño toque de pigmento dorado. Este es el Gold Deluxe de Sugar Peel, simplemente en el centro. Incluso pueden aplicar el mismo pigmento que he utilizado, el primero simplemente humedeciendo la brocha, es simplemente para darle mayor potencia y pues que se vea el look mucho más bonito. Voy a utilizar para la línea inferior un delineador, el Ultra Purple Eyeliner de Flor Mar. Simplemente lo voy a aplicar a modo de base en la línea inferior y posteriormente voy a aplicar una sombra para sellarlo y difuminarlo para que quede así como gradiente. Voy a utilizar la sombra Heroin de MAC, pero pueden utilizar cualquier sombra que sea azul morada para que le dé un toque, incluso un morado también le puede quedar muy bonito. Para hacer esta aplicación me voy a ayudar de una brocha muy suave que es la Hakuhodo. Pueden ver la referencia de esta brocha en el blog e incluso más enlaces sobre cómo es la brocha. Posteriormente voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas muy ligera y voy a aplicar las pestañas postizas del modelo Siren de House Lashes. Este paso es opcional por supuesto, no es necesario, pero pues para el canal y para que ustedes vean qué bonito queda con las pestañas muchísimo más trabajadas. Bueno, vamos a darle el toque así de vida y diferente a este look con un delineador color cyan. Este es el High Def Cyan. Es un lápiz especial de MAC, es del tipo Chromagraphic. Lo suelen vender en las tiendas MAC Pro, pero al final de este vídeo les voy a dar una opción low cost y muy muy fácil de encontrar, no se lo pierdan. En la parte inferior aplico un poquito de máscara de pestañas, en este caso me gusta muchísimo esta de MAC. Voy a aplicar como base de maquillaje una mezcla que no me ha terminado de convencer mucho, pero bueno, quería probarla a ver qué tal quedaba en cámara. Esta es la Clinique Stay Matte Oil Free y un poquito de Aqualumier de Chanel. Me gusta aplicarla con esta esponja blender para que quede muy muy bien adherida a la piel. Voy a sellar con polvos, en estos casos seguiré utilizando los Banana para la parte inferior del ojo y para el resto voy a poner un poquito de maquillaje en polvo compacto de Bisú. Para las cejas definirlas voy a utilizar una brocha de Hakuhodo y el Brow Pomade de Anastasia Bebe Liquid. Para ir finalizando el rostro voy a aplicar un poquito de estructura con la paleta de Anastasia. Dibujo un poquito el contorno, no muy potente, a mí no me gusta muy muy marcado y lo voy a utilizar con una brocha de Hakuhodo que es para iluminar, pero bueno, que me está gustando muchísimo últimamente para esta tarea. Y aplicar el colorete de Tarte en este tono tan tan bonito, que pueden ver una review en el blog y muchísimo más fotografía. Y lo voy a aplicar a modo así como técnica ochentera que me encanta porque parece que los pómulos se ven más altos. No me gusta realmente aplicarlo muy abajo ni muy en las manzanitas. Me gusta más a modo como si fuera un iluminador en la parte de arriba porque, no sé, siento que el rostro me lo veo como más firme. No sé, me levanta muchísimo. Y voy a terminar con unos toques de iluminador de la misma paleta de Anastasia y con la brochita nueva de MAC exclusiva que salió en las nuevas colecciones. Y bueno, me está gustando bastante. Y para terminar los labios, pues le podemos poner cualquier color, la verdad, le viene bien todo. Pero yo en este caso voy a utilizar el delineador en tono Titibiate de Ilamascua y un toque de labial Orquídea Fucsia de Perfect Beauty, muy muy en la parte central y luego difuminando con el Titibiate para que le dé así un tono muchísimo más como de flor, orquídea, más fucsia, con un puntito rojo, no sé, una mezcla muy bonita. Voy a utilizar para ello la brocha de Louis Young de Labios. Bueno, y eso ha sido todo. Línea que se empezó a usar mucho el verano pasado ya. Es una tendencia que está volviendo, que la estoy volviendo a ver por ahí por Instagram, por visuales de revistas, visuales de marca y así que he querido rescatarla. Muy muy interesante estos colores. Decirles que hay otra opción para las que no puedan conseguir este, que es el High Def Cyan, está este de Lola. Entonces prácticamente lo pueden realizar con cualquiera de los dos. Así que viene muy muy bien e incluso este es más brillante, queda más brillante que este. Este es más como, sí, un poquito, un subidito, un punto más. Así que los dos vienen muy muy bien. Tienen la opción, digamos, low cost y la opción normal que he utilizado. Y ya el labial opcional. Yo lo puso así como chillón ya para esta temporada. Pero pueden utilizar un nude, un rojo, un coral, un, no sé, un rosa palo. Así que espero que les haya gustado. Si tienes, quieres ver un tipo de tutorial, un maquillaje que tú quieras. Voy a poner más tendencias que se están utilizando ahora, que estoy leyendo, que estoy viendo y pues reproducirlo. Pero sé que a ustedes les gustan muchísimo los reviews, así que los voy entornando poco a poco. Y bueno, el siguiente video va a ser un poquito así más ligerito, como a ustedes también les gusta. Y un besito a todos. Chao. Chao. Chao.